¡Saltos! ¡Aquí! ¡Aquí! Yo mi vida no puedo ser bien Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mis coronas Y yo me lo siento A otro lado A la botella Que al por lento hay Y sé que tienes un bien Lo sabré ayer Y sientes bien Que con mami lo quieres Y ahorita con tu guita Si soy pequeño Y aún me quieres Porque yo no sé perder Hace saber Que siempre he sido el rey El rey de mis coronas Que aquel galán Que le quiere entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona ¡Aquí! 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 Y mira que es un pato, un trago, algo de ella y otro le toma Y sé que tienes un querer, lo es un de ayer Y sé también que como a mí lo quieres Y me ahorita con tu guita, sin sufrido, que a ti prefieres ¡Gracias!